Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de Root que de verdad me sorprendió. Pensé que se iba a extender un poco más, pero señoras y señores el Root ha vuelto y con nuevo formato, un formato que de verdad te digo, para mí enriquece muchísimo, muchísimo, muchísimo el torneo porque va a haber zonas y luego el primero y el segundo clasificado de cada zona comenzarán una zona de tanda eliminatoria con poder robarse uno al Root al otro y demás. Así que atentos a las reglas, cada uno tendrá que elegir un jugador que no podrá repetirse nunca en ninguno de los demás equipos. Cada uno de los participantes además, antes de cada partido, deberá mostrar la plantilla que va a utilizar. Ningún jugador puede volver a repetirse. Solamente el Root es el único jugador que puede repetirse tanto en un partido de ida como vuelta, tanto en zona como tanto eliminación. Lo mismo para los jugadores que integran el banco de suplente. Si un jugador integra el banco de suplente y no ingresa en el partido, en el siguiente partido lo voy a poder tener en cuenta. Salvo si lo ingreso, ahí ya queda totalmente descartado. Como mencioné que había nuevas normas, estas son las normas nuevas. Una vez que comience la zona de eliminación directa, se resetean los jugadores. O sea, voy a poder volver a utilizar jugadores que ya he utilizado en el momento del grupo. Y algo que me gusta, algo que va a tener un lindo salcedito, algo que va a estar piola de verdad, es que voy a poder incluir al jugador Root del jugador que elimine una vez que ya estemos en zona de eliminación directa. Antes de mostrarles cuál es mi equipo, cuál es mi jugador Root, vamos a hablar de este lindo quilombito que tenemos acá. Increíble. Tanto el grupo azul como violeta, como verde, como rojo, de verdad, para mí no tiene nada garantizado ni nada fácil, de verdad. Estoy siendo muy sincero. El grupo 1 lo vimos con Dani Cacho, Mikel, Kiki, Tobal, Spurs, VTuber y DJ en el grupo violeta. Con lo que respecta a mi grupo tengo a Chorli, tengo a Ernest y tengo a... Hola F, qué rápida llegó la venganza. Algo que me gusta mucho de este formato, como dije, es que por más de que hayas quedado eliminado, en las últimas fechas tenés la posibilidad de poder complicar a un rival y poder modificar el primer y el segundo puesto según un buen partido que puedas jugar. Amigos, en la descripción del video están absolutamente todos los canales. Como siempre digo, para no perderse un putillo partido, vayan, suscríbanse y métanle mucho campanita a todos estos canales. Este es el equipo que voy a utilizar. Estos van a ser los primeros titulares con los que voy a jugar. La fecha 1 y fecha 2 contra FIFA me faltan 3. Dentro de estos 3 está mi root. Por el lado izquierdo voy a poner un jugador que de verdad lo probé y me voló la cabeza. En serio digo, un jugador que recomiendo que prueben, un jugador económico, un jugador IF. El señor Depay va a jugar por esta banda. Una carta que de verdad me encanta, me encantó, me encantó, me encantó. Con muy buena pegada, muy buen ritmo, muy buen drible y demás. Del otro lado el jugador que voy a utilizar es el señor Shakiri en su versión IF. También un jugador que me encanta utilizar un jugador zurdo por banda derecha y un jugador derecho por banda izquierda. ¿Por qué? Para pegar por allá y para pegar por allá, no sé, me siento más cómodo. Siempre suelo jugar así y recomiendo que lo prueben. Después me dicen, enganchan para un lado, enganchan para el otro y siempre tienen la pierna hábil. Y va a llegar el momento de presentar al jugador Ruth. Un jugador con el cual me enamoré en FIFA 15. Perdí un poquito de amor en FIFA 16, pero me volví a enamorar en FIFA 17. Su versión IF lo convierte en un todoterreno el señor Dios Shasha Hure. Genio, barrilete cósmico. A EFE le vamos a romper el oro. Este es el equipo con el que voy a jugar la primera fecha. Este es el equipo con el que necesito sacar muy buenos resultados contra EFE para no empezar a perder terreno en lo que es la clasificación a la segunda ronda. Esperemos que nos vaya bien, vamos a dejar todo. Ya sabemos la idea y el plan de juego, ya lo tengo dentro de mi cabeza. Me gustaría que en los comentarios empecemos a generar un poquito de interacción. Me gustaría que me pongan de cada una de las zonas, quiénes van a ser para ustedes los que van a clasificar a la siguiente ronda. Ponen zona verde tal, zona verde tal. Quiero empezar a ver cuáles son sus pronósticos para este torneo que de verdad a mí me vuela la cabeza. Amigos, hemos llegado al final. Pido máximo apoyo para este video. Me encantaría que rompan el botón de likes para sentir la fuerza de ustedes. La revancha, como dije, ahora fuera de joda. Llegó rápido, no es una revancha. EFE me ha ganado muy bien en el torneo anterior y hoy hay otro nuevo capítulo. Vuelta de página, vamos a salir a cancha a tratar de dejarlo mejor. Y el objetivo es conseguir 4 puntos frente a EFE. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si lo conseguimos. Gente, nos vemos en el próximo video. Ya saben, en la descripción están absolutamente todos los canales. Nos vemos directamente con los partidos de ida y vuelta contra EFE. ¡Chau!